Para algunos la llamada canícula ha tenido por muchas generaciones un significado religioso, principalmente por los agricultores fieles a la religión católica, pero no para Juan José Castro, vicario parroquial del distrito de Pasaquina, la Unión Norte, el cual da a conocer el contexto teológico y natural de este fenómeno. Sabemos que la canícula es un proceso natural de la tierra, en su momento ella tiene que ser como un reiniciarse, y eso es parte de la canícula, ¿no? Sabemos que nuestro planeta está dividido en dos polos, polo norte y polo sur. Nosotros somos del área del sur, entonces eso mismo, las aguas termales o las aguas del mar, tanto del océano pacífico como del océano atlántico, hacen procesos, por decirlo así, de ebullición o de calor intenso. Esto genera precisamente en algunos momentos del tiempo normal que se den estos espacios de sequía o de ausencia de lluvias. Es algo natural y es aquí donde tocamos el punto eclesiológico o de iglesia, ¿no? Entendemos que Dios ha creado todas las cosas de tal manera perfectas para que lleven su ciclo, y Dios nos interviene de una manera impositiva. Según Castro, la depredación de la fauna y la explotación de los recursos naturales causa este tipo de fenómenos, los cuales pasan factura año con año por los malos hábitos de la humanidad. Supongo que algunos de ustedes están enterados de que ya no se habla solamente del fenómeno del niño o de la niña, hay otro superniño, otra superniña, le están llamando a este otro periodo que es más intenso, que vamos a ver huracanes agresivos, vamos a ver sequías, sobre todo en esta parte de aquí del planeta, y en otros extremos, terremotos, situaciones de eslaves, situaciones naturales pues que están fuertes por el mismo desorden que hemos generado a nosotros los seres humanos, lo que llamamos cambio climático. Dios solamente acompaña, previene, da signos para que el ser humano recapacite sobre las situaciones que está haciendo mal, lo que llamamos conciencia. El ser humano tiene la capacidad de hacer un cambio, tanto en sus hábitos, en sus acciones, etc. Lo vemos ahora como nos están bombardeando para que seamos mejores seres humanos en cuanto a la limpieza, al cuidado de la naturaleza, a no dejar basura por las calles. Cuando hay inundaciones, todo el mundo se alarma, pero nosotros nos vemos que somos los causantes de la misma. El religioso explicó que el fenómeno no tiene nada que ver con la religión, como algunos le atribuyen al santo Santiago Apóstol. Son cosas que suceden naturalmente como Dios lo estableció, agregó Castro. Hay que separar lo místico o lo mágico, que muchas veces personas nos representan, a lo natural, ¿verdad? Sabemos que Dios incide, pero no de esa manera. Apóstol Santiago no tiene nada que ver. Apóstol Santiago no tiene nada que ver. Lo que pasa es que el reciclo es como la tarjeta de San Juan. Dicen que viene la canícola de San Juan de agosto. Y otras cosas, ¿verdad? Que hay que verla desde la óptica cristiana, ¿verdad? No solamente de la óptica mística, mágica, muchas veces, más que todo como su parquicia. Con edición de Cristian Martínez, informó para Canal 15 El Zamorano, Jonathan Romero.